El tema de la semana sin duda alguna sigue siendo Canelo Álvarez y la pelea en Japón sí o la pelea en Japón no. En estas últimas horas se supo, mediante una información que maneja la cadena ESPN, de que la posibilidad de pelear en Japón había pasado a ser una opción y no una certeza. Pese a todo lo que dijo Oscar de la Hoya en su momento, todo lo que también dijo en su momento Canelo, de que estaba dispuesto a ir a Japón, etcétera, etcétera. Todo esto va en, digamos, en incongruencia con lo que reporteros muy vinculados a Dazón confirmaron esta semana, de que la plataforma había hecho concesiones para Canelo a fin de que en septiembre se diera sí o sí este año la trilogía con Triple G. Al mismo tiempo, Bob Harum formuló declaraciones de que Honda estaba llegando a Estados Unidos a hacer las negociaciones esta semana, y al mismo tiempo de que la pelea ya se sabía sería en el Tokyo Dome y que sería el domingo por la mañana para que en Estados Unidos se viera por la noche. Como que hay cosas que están ocurriendo en esas negociaciones que estarían impidiendo una certeza absoluta de que la misma se pueda realizar y nos imaginamos que todo tiene que ver con las exigencias de un equipo y del otro. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de imaginación sobre lo que puede estar pasando en la mesa de negociaciones. ¿Dónde están Bob Harum? ¿Dónde está Raikihiko Honda? ¿Dónde está Reynoso? ¿Dónde está el propio Canelo? ¿Dónde quizás está la gente de Dazón? Y también, obviamente, ¿dónde está Oscar de la Hoya? Y en este plano, tomando en cuenta, recordando lo que en su momento dijo Eddie Reynoso, de que su tarea en todos los encuentros de negociación para cada pelea es jalar ventajas para su peleador, porque de eso depende la victoria, vamos hoy a hacer un ejercicio sobre las siete razones que podrían impedir en mayo la pelea entre Canelo Álvarez y Riota Murata. La primera razón, por extraño que parezca, no tendría tanto que ver con Canelo y sí con Murata y su equipo. Vamos a suponer de que van al tema de las cláusulas y le exigen a Canelo que además de hacer las 160 libras, a la hora de la pelea no se vaya más allá de las 10 libras. Es decir, lo mismo que Canelo le exige a sus rivales, que no se vayan de las 10 libras, le estaría exigiendo Murata. Y quizás eso esté impidiendo llegar a alguna clase de acuerdo, porque no creo que Canelo acepte subir con restricciones a su peso para la hora de la pelea. La segunda razón que hace sentido en función de todo lo que se ha sabido, el hecho de que Gennaro y Golovkin se esté preparando para una eventual pelea contra Canelo, quizás por encima de las 160 libras, es que Canelo para pelear con Murata esté exigiendo un peso pactado por encima de las 160 libras. Es decir, el campeón franquicia o campeón eterno para el CMB de las 160 libras, seguramente ya no puede dar más las 160 libras y le estaría exigiendo a Murata que el título que él tiene lo ponga en juego, pero allá por las 164 o las 165 libras. Esa es una posibilidad a tener en cuenta y obviamente Murata ni su equipo lo van a aceptar. El tercer punto, la tercera razón que quizás está complicando cualquier negociación es que Kikiko Honda, en el momento de sentarse en la mesa, lo primero que haya puesto por delante haya sido sus propias exigencias. Y esas exigencias podrían ser no cláusulas, no pesos pactados y reglas claras a la hora de la pelea. Seguramente ya eso habría creado un vacío de entendimiento en cualquier conversación mismo al inicio de las negociaciones para que esta pelea se lleve a cabo. Una cuarta razón que tampoco deberíamos descartarla es que a Canelo se le haya hecho saber las reglas estrictas que exige Japón para todas sus peleas. Me refiero a los controles antidoping, los límites de peso. Basta recordar que hay un caso emblemático de este último tiempo que es el de Luis Panterita Neri, que fue suspendido de por vida de pelear en Japón debido a su falta de respeto con los pesos y todo eso. Es decir, los controles en Japón no tienen nada que ver con el resto del mundo porque son muy propios de un país que sigue ciertas reglas muy estrictas con sus boxeadores. Y no olvidemos que Murata es un ídolo nacional y van a tratar de protegerlo como sea. Tal vez esas exigencias que son propias del país anfitrión lo hagan pensar a Canelo de que no sería muy fácil, por más que él sea favorito, llevarse la pelea en el sentido de que el entorno va a ser inhóspito para sus posibilidades y quizás eso también le esté obligando a razonar y pensar seriamente si conviene o no ir a pelear en Japón. La quinta razón que podría estar impidiendo esta pelea es importante y es importante porque tiene que ver con Dazón. Vamos a suponer que se quitó la venda a Eddie Herr, se quitó la venda al equipo de Dazón, tienen presión de los inversores para hacer plata, para hacer dinero como sea con esa aplicación porque está dando pérdidas. Entonces se ajustaron los pantalones, recurrieron a la letra chica del contrato con Canelo y fueron allí duramente a exigirle o cumple el contrato o se termina el contrato y se terminan los millones para la cuenta bancaria del mexicano. En ese caso Dazón si se puso duro, las negociaciones pueden irse hacia otro lado y en ese caso cobra sentido de que nuevamente la opción de pelear con Smith o con Billy Joe Sanders esté nuevamente sobre la mesa y Murata quede en un segundo plano. Necesariamente tenemos que imaginarnos que todo eso se debe a que Dazón de una vez por todas le va a exigir a su empleado mejor remunerado que haga el trabajo que ellos necesitan que haga. Una sexta razón que también tiene mucha consistencia en términos de estrategia y no olvidemos de que el equipo de Canelo es muy fino a la hora de ajustar las estrategias para su boxeador una de las razones del gran éxito de Canelo es no dejar detalle sin evaluar y no recurrir a todo aquello que le signifique un beneficio y nunca un perjuicio a la hora de planificar sus peleas empezando por la elección del oponente. Y en este caso la mesa tiene algunas patas flojas. La primera de que tienen que ir a Japón a enfrentar a un rival que puede ser inferior pero es un hombre agresivo, duro y tienen que enfrentarlo en su casa. Y además es un viaje a otro lugar, hay un cambio de hora, en fin, hay factores a los cuales Canelo quizás no está adaptado o tendría algunas restricciones para adaptarse. Y además está lo otro, y aquí viene la razón, el tiempo que hay entre una pelea y la otra. Si va a pelear en mayo y después en septiembre, y en septiembre tiene que afrontar una pelea muy dura, una trilogía contra Genari Golovkin, saliendo de una pelea también muy dura en Japón contra Murata, ese tiempo tal vez no es el suficiente. Puede terminar con un desgaste mayor, puede terminar con alguna lesión, inclusive Canelo, y tal vez el tiempo entre mayo y septiembre no le alcance para preparar una pelea donde hay tanto en juego como esa trilogía contra Genari Golovkin. En ese caso quizás están reevaluando, elegir a un rival un poco más fácil como puede ser Billy Joe Sanders, que es un hombre técnico, es un enemigo no tan duro y lo puede enfrentar en un territorio más adecuado. Y en ese caso quizás ellos estarían pensando seriamente en no enfrentar a Murata por el tiempo que tendrían después antes de la pelea con Golovkin en septiembre. La séptima razón, que también es importante y hay que tenerla en cuenta, es la posibilidad de que por alguna razón Canelo no pueda pelear en mayo en Estados Unidos, puede ser por el tema financiero, por la necesidad de no recibir tantos descuentos por los impuestos, etcétera, etcétera. Y le estén exigiendo a Murata trasladar la pelea a Europa, en Alemania o en cualquier otro lugar, como los mencionó en algún momento Oscar de la Hoya, que estaban gestionando la pelea para Asia o para el continente europeo. Y además está el hecho de que estamos en medio del inicio de una crisis mundial con la epidemia del coronavirus y precisamente está allí establecido el foco en el continente asiático, muy cerca de Japón. Hay viajes aéreos que están siendo suspendidos y no sabemos qué va a ocurrir en mayo con esa zona del mundo. En consecuencia, hace sentido imaginar que tal vez eso estuvo en la mesa y están solicitando de que la pelea no sea en Japón, el equipo de Murata quizás no lo quiera y estén en ese tire y afloje. Por esa razón, dentro de la información que manejó ESPN, se cita aquello de que quizás la pelea con Murata pase a ser una opción y queda abierta la posibilidad de no enfrentarlo ni en mayo ni en septiembre, pero sí en diciembre o a comienzos del próximo año. Hace sentido ese tema porque también hay que tener en cuenta el entorno y la parte logística, ¿no? Y para mayo no sabemos cómo el mundo va a estar en función de esta situación que es nueva y que está afectando los vuelos, que está afectando fundamentalmente esa región del planeta donde está localizado el foco que está realmente preocupando a todos, que es la epidemia del coronavirus. Son siete las razones que salen de este juego de imaginación y especulación sobre lo que puede estar ocurriendo en esa mesa de negociaciones entre el equipo de Canelo y el equipo de Ryota Murata con la participación de Dazón. Si me piden una opinión muy personal, yo creo que aquí quien tiene mayor incidencia en lo que pueda suceder hacia un lado o hacia el otro es Dazón. Me juego a que efectivamente el equipo de Eddie Herr se está poniendo los pantalones largos y está comenzando a negociar como corresponde con un púgil estrella, el principal de su establo, el hombre al que trajeron para que transformara en un fenómeno comercial a la aplicación de Dazón y no ha logrado absolutamente nada como Canelo Álvarez. Yo creo que están con la soga al cuello. Yo creo que Canelo Álvarez se está transformando en una suerte de Titanic para Dazón y antes de que eso ocurra, que envistan al témpano y se hundan, están haciendo, digamos que esfuerzos desesperados. Y entre esos esfuerzos es mirar el contrato, observar la letra chica y hacer valer sus derechos en la carrera actual y las próximas peleas de Canelo. En ese caso, pienso de que todo se va a atrasar porque la exigencia es enfrentar a Smith o enfrentar a Sanders porque son aquellos que pueden venderlos hacia el continente europeo y hacia el resto del mundo. Porque no olvidemos algo, Dazón tiene algo así como 8 millones de suscriptores de acuerdo a fuentes muy respetadas y de esos 8 millones apenas el 10% son de Estados Unidos. Es decir, necesitan hacer dinero, hacer caja en el continente europeo que es de donde les está llegando la ganancia porque aquí en Estados Unidos son todos pérdidas. Por esa razón, yo me juego a que Dazón está exigiendo que enfrente de una vez por todas a los rivales que ellos quieran. Lo vamos a saber en las próximas horas pero de estas 7 razones me quedo con los argumentos de Dazón imponiendo su autoridad a través de lo que está afirmado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!